Estos dos hombres no se ponen de acuerdo en nada, excepto en una cosa. Yo le digo a todos que no se pierdan salvados por la campaña, el follonero. No se lo pierdan porque están ante un gran programa. No os perdáis salvados por la campaña del follonero. Un gran programa. Salvados por la campaña, el programa del follonero. Este domingo, en La Sexta.